Muy buenas tardes. Les saluda Miura el Cuaresma. Sean todos bienvenidos a nuestro resumen semanal de la edición de mediodía de Darío Noticias. Quédate con nosotros para seguirte informando de las noticias más destacadas de esta semana. Rosario Murillo es quien dirige totalmente al país después de haber logrado conquistar el poder absoluto. Así lo afirma el analista político Óscar René Vargas en una entrevista especial brindada a Darío Medios Internacional. Veamos a continuación los detalles. En declaraciones a un medio de comunicación, usted asevera que frente a la posible derrota de Nicolás Maduro, el régimen de Daniel Ortega se vería afectado. Frente a su afirmación, ¿usted cree que la narcodictadura de Nicolás Maduro va a entregar el poder en elecciones limpias y democráticas? Mira, la política no es estática. Es decir, si hay un acuerdo de transición que Maduro reconoce su derrota, evidentemente que eso significa que al interior del madurismo tienen que poner de lado a los sectores maturos que son ligados al narcotráfico. Y ahí ese es un punto que se tiene que resolver, no de forma automática. Yo creo, por ejemplo, que eso va a ser uno de los problemas difíciles de la transición. No es que mañana se resuelve todo como por arte de magia. Siempre el problema es que siempre se ve que las cosas son inmediatas y no se tiene la conciencia que todo es un proceso. Usted habla de la teoría de la implosión, que prácticamente es el derrumbe de la estructura del Frente Sandilista hacia adentro. ¿Es esto consecuencia de la entrega del poder de Daniel Ortega a Rosario Murillo? No, yo creo que es consecuencia de la política general. Es decir, evidentemente que Rosario Murillo tiene que ver con su política general, pero yo creo que el problema no es Rosario Murillo. El problema es la política del gobierno, que es todo. No es solamente la señora Murillo. Ya, la señora Murillo. Siempre tenemos la mala idea de que las personas personifican todo. No, la persona es la que ejecuta, pero la política es global. Es decir, es el director de un silaje que es ineficiente, el director de una escuela que quiere imponer la lógica de que los alumnos aprueben sin ningún examen, etcétera, etcétera. Es decir, es todo el sistema, que el sistema es precisamente el sistema que se está fracturando por debajo, porque la gente está descontenta. Es decir, es decir, la fractura se expresa de diferentes maneras. Uno se expresa que la gente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, no es tan contento de que entre enero y mayo la canasta básica haya subido como 850 tornos. Y eso afecta a todos. Afecta a Moro y a Orteguista, como no a Ortegui. Es decir, es un descontento generalizado. Es decir, es la política económica del gobierno la que tiene una repercusión negativa en la población. Por eso es que yo hablo de la política general del gobierno. Es decir, no hay que personalizar. Es decir, evidentemente que la señora Murillo parece la que, digamos, dirige esta política. Pero la señora Murillo sabe de economía lo que yo sé de física nuclear. Entonces, no es ella la que determina las políticas económicas, sino que es un grupo que está alrededor de ella. Ella le conoce cómo es la política, cómo es la economía del país. Y le conoce también cómo es, digamos, la cuestión de la médica, etcétera. Entonces, son sectores, anillos de poder que responden y que son aliados de la señora Murillo lo que están ejecutando la política global del país. Espere una segunda entrega de esta entrevista especial en nuestra edición estelar. Después del desafortunado comentario de Luciano García al medio de comunicación Nicaragua Investiga sobre una juventud con inmadurez y capaz de cometer barbaridades, pide disculpas públicas. Ante esto, el periodista Miguel Mendoza y un joven activista hicieron sus reacciones. Después de unas declaraciones brindadas por Luciano García al medio de comunicación Nicaragua Investiga sobre el rol de los jóvenes en la búsqueda, construcción de la democracia y la justicia por Nicaragua, el joven Enrique Martínez expresó lo siguiente. Las declaraciones de Luciano García evidencian las denuncias expuestas por múltiples jóvenes que han manifestado exclusión, manipulación, menosprecio e incomprensión sobre las complejas situaciones que vivimos los activistas juveniles en el exilio. Sin embargo, reconocemos la importancia de las disculpas públicas recientemente compartidas y deberían ser tomadas como ejemplo por otros actores políticos que tal vez públicamente no manifiestan este tipo de actitudes, pero en privado tienen estas tendencias en perjuicios de los jóvenes. El periodista Miguel Mendoza, ante declaraciones de Luciano García, expresó lo siguiente. No se puede estar de acuerdo con las desatinadas y hasta groseras comparaciones que hizo Luciano García entre aquellos llamados muchachos sandinistas que llegaron al poder en el 79, respaldados por todo un pueblo, a quienes traicionaron. Estos muchachos que rápido se convirtieron en lo que combatieron, en criminales, persiguiendo opositores, fusilando opositores, encarcelándolos, mandándolos al exilio y saqueando el país. Con estos jóvenes que Monseñor Silvio Valle lo llamó en el 2018 la Reserva Moral de Nicaragua. Jóvenes que han puesto el pecho, que se las han rifado, que han confrontado a la dictadura Ortega y Murillo, recibiendo embates, siendo perseguidos, expulsados de las universidades y del país, y que en este momento están en el exilio buscando espacios en los grupos opositores, en donde los viejos políticos, los tradicionales, los que incluso han sido en determinado momento cómplices del régimen Ortega y Murillo, les cierran las puertas. Es grosero también convertir en algo generacional a disputas sobre quién está en los grupos opositores y quién no. Como también es grosero el asunto ideológico, meter en un saco únicamente a los que piensan como pienso yo, eso es incorrecto. Mientras la dictadura no distingue, persigue a derechas, a izquierdas, a de centro, a jóvenes, a viejos, a niños, ancianos, lo persigue a todos. Aquí están con el disparate de apartar a los que no piensan como yo, a los que no van a estar conmigo a la hora de la toma de decisiones. Todos los nicaragüenses somos importantes en esta lucha cívica que tenemos buscando cómo recuperar la democracia. Acertadamente hoy Chanito pidió disculpas en una carta. ¿Quiénes somos nosotros para no disculparlo? Dice que malinterpretaron sus declaraciones. Lo cierto es que se vio bastante fuerte ayer, pero hoy pide disculpas, se echa para atrás y dice que está abierto a ayudar a estos jóvenes. Y también que como político, como nicaragüense, pues hay que abrirle las puertas. Es lo más correcto. Lamentablemente la lucha se está convirtiendo en una disputa generacional e ideológica, mientras los Ortega y Murillo disfrutan porque tienen cancha abierta para seguir cometiendo las atrocidades en contra de la población. Y aquí abajo no se ponen de acuerdo para convertir a la oposición en un solo puño, en un solo bloque que le permita a los nicaragüenses salir de esta dictadura. El régimen de Ortega detiene al exviceministro del MEFCA, José Benito Aragón, y destituye de subcargo al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Un acto más de la dictadura de tensión y desconfianza con sus funcionarios. Este miércoles 19 de junio del 2024 se confirmó que José Benito Aragón Juárez, exviceministro del MEFCA, está detenido en las celdas de auxilio judicial Managua, conocidas como el nuevo chipote desde el pasado mes de mayo. Su esposa, quien trabajaba en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, también ha sido apresada. Esta noticia ha generado un notable impacto en la comunidad, revelando tensiones subyacentes en el seno de las instituciones del Estado. En el caso de Aragón Juárez, está rodeado de controversia, y es que existen dos versiones acerca de las razones de su detención. Según el medio de comunicación 100% Noticias, la primera sostiene que el exviceministro vendió su casa sin notificar a sus superiores, lo cual fue interpretado como un intento de fuga del país. La segunda versión señala que se le acusa de presuntos actos de corrupción. En el caso del ministro de Hacienda, Iván Acosta, uno de los ministros más leales al régimen de Ortega y Murillo ha sido ministro de Hacienda desde febrero, y fue detenido este 18 de junio por la policía nicaragüense, allanando la residencia del ministro, quien aparentemente fue destituido por órdenes de Rosario Murillo, según información del medio antes mencionado. Cabe destacar que las detenciones de José Benito Aragón Juárez y su esposa, junto con el allanamiento de la casa de Iván Acosta, reflejan un periodo de intensa agitación dentro del gobierno nicaragüense. La intensificación de la vigilancia interna y las acusaciones de corrupción están contribuyendo a un clima de desconfianza y temor, tanto entre funcionarios como en la población en general. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo han establecido sobre la propiedad confiscada a Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, un centro de hemodiálisis, un acto más arbitrario de la dictadura. Ante esto, el director y propietario Aníbal Toruño hizo su reacción. Este jueves, el Ministerio de Salud ha inaugurado sobre la propiedad confiscada al director de Darío Medios Internacional, Aníbal Toruño, un centro de hemodiálisis que llevará como nombre Francisco Jarkín. Ante esto, el director de Darío Medios Internacional expresó lo siguiente. Hoy, la dictadura de Ortega y Murillo quiere ocultar el despojo y el robo de la casa solariedad de mis hijos. Le tiran un manto blanco con inauguración de un centro de hemodiálisis. Quieren enterrar en desgarro sin vergüenza y con ello pretenden borrar la historia del origen de la casa que fue construida con sacrificio y sudor honesto. De un trabajador que en los años 80 se marchó de Nicaragua escapando al exilio para no correr la misma suerte que miles de jóvenes que murieron en lo que se puede llamar el campo de concentración más grande que ha tenido la historia después de Hitler. Asesinaron a miles de jóvenes que bajo la fuerza fueron llevados a las montañas a morir para justificar la dictadura de horror y sangre. Soy el mismo Ortega, el de ayer que reclutaba a miles de jóvenes, el dictador de hoy. En mi camino al exilio en Los Ángeles, California, me propuse tener dos trabajos que por años me privaron de un día libre o vacaciones porque para construir la casa de misilio tenía que trabajar 18 horas diarias. Pasaron tres largos años para ir ver el fruto de una obra limpia, bendecida por el Señor y la Virgen. Pueden pasar años. Pueden vaciar toneladas de cemento. Pueden construir una clínica, un asilo, un hospital. Eso, Ortega y Rosario, no les va a quitar ni absolver del robo ni la responsabilidad de la profanación del lugar sagrado. La piñata de los años 80 alcanzó más de 20.000 propiedades. Se volvieron millonarios ustedes con mansiones, con propiedades. El robo le costó al pueblo el mil de 1.600 millones de dólares. Hoy regresan y llevan más de 250 millones en la nueva piñata. Son un marrullero, o como dijo Hertig, un zorro, delincuente que sigue asaltando al estado de Nicaragua. Ahora acompañado por Rosario, que juntos forman la tergía más grande de los últimos 100 años. Habrá justicia y ustedes, junto a la línea de mando, pagarán por los nuevos crímenes de lesa humanidad. Y este es uno de ellos. Como dice Rubén, a mi Nicaragua, yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño, la caja de armonía que guardan. Y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño. Volveré. Continúa el adoctrinamiento político de parte del régimen Ortega Murillo en escuelas públicas. Y docentes son amenazados para incluir en sus programas de estudios actividades que enaltezcan la memoria de Carlos Fonseca Amador. Docentes del sector público de Nicaragua siguen sufriendo amenazas giradas por el Ministerio de Educación, Minet. Integrantes de la unidad sindical, en entrevista con la prensa, denunciaron que los maestros del sector público nuevamente fueron víctimas de amenazas de despido. En caso de no incluir en sus planes de trabajo una serie de actividades vinculadas a ensalzar la imagen del comandante Carlos Fonseca Amador en conmemoración del 88 aniversario de su natalicio. Los directores amenazaron directamente con el que no trabaje y no dé aportes sobre Carlos Fonseca Amador. La sección que no le esté incluyendo eso en sus planes de trabajo tendrá su memorándum y se le hará una revisión de su condición de trabajador, denunció así uno de los miembros de la UCM. Además, se orientó a las delegaciones departamentales y municipales del Minet llevar flores para Carlos en los 53 centros educativos que llevan su nombre, ordenando que en esas participen estudiantes de todas las modalidades, padres y madres de familia. El régimen de Ortega Murillo ganó 52 millones de dólares con vuelos charter e inmigración irregular hacia Estados Unidos en solo el año 2023, según una información revelada por agencia de noticias Riders. Una reciente investigación revela que el régimen nicaragüense obtuvo 52 millones de dólares en ingresos por tasas de visas aterrizaje y tránsito durante el año pasado. Los vuelos charter desde África a Centroamérica han creado una lucrativa ruta migratoria que beneficia a traficantes de migrantes y a dictaduras como la de Daniel Ortega, con precios que oscilan entre los 10.000 y los 96.000 dólares por persona, según una investigación de la agencia de noticias Riders. El Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua experimentó un aumento significativo en el tráfico de pasajeros durante el año pasado. Unos 879.000 pasajeros aterrizaron en el aeropuerto, según datos del Banco Central de Nicaragua. Sin embargo, es importante destacar que solo 573.000 personas salieron del aeropuerto, lo que indica una migración neta significativa desde Nicaragua hacia otros países, principalmente hacia la frontera con Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno de Joe Biden ha tomado medidas para disuadir la migración irregular a través de Nicaragua. En mayo del 2023 impuso restricciones de visa a 250 funcionarios nicaragüenses y sanciones a empresas vinculadas al régimen por su papel en facilitar la migración irregular y las políticas represivas. Te invitamos a seguirte informando visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y un bajo punto in. Seguinos en nuestra cuenta en X como arroba Darío Medios. Estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. También estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes Miura Alcuaresma. Y te esperamos el próximo fin de semana en nuestro resumen semanal. Pasen muy buenas tardes.